Empezamos un nuevo vídeo de la fachada. En este vídeo se tiene que ver la fachada terminada en blanca, pintada si puede ser también, puerta puesta, todo terminado, a excepción porque me tiene que llegar de los canalones o canaletas o lo que se llaman que van a ir de punto a punto para bajar el agua por una esquina. Miradla bien porque la última vez que la vaya a ver así va a ser en este vídeo. Tan fea pero va a la cosa muy bien y según lo que tengo en mente. Por cierto tengo que tomar el ladrillo porque tengo que pegar unas cositas ahí arriba y terminar de cortar la línea bien al ras. Pero no pasa nada, vamos con este muro. Que ayer estuve liado y estaba tarde, anochecido y todo, terminando ese muro y dejándole la malla puesta. Os voy a poner un par de clips de cómo lo he dejado y volvemos a seguir poniendo unas reglas en otro lado y empezamos a rastrear todo para arriba y ya terminamos para dejar listo para la capa fina. Bueno, fijaros, he fijado que no se ve muy bien porque hay luz, no luz, se cuesta más que se vea. Estos son los puntales que usamos para el plodú. Esto está a plomo para acá y esto está a plomo para allá. A plomo, a plomo. Podemos quitarlo. Le he metido aquí un trocito de losa vinílica y aquí un trocito de ladrillo para poder presionar contra el muro. Está sobresalido muy poquito, lo es justo para nivelar. Y ahora ya puedo coger y más o menos, porque este no sobresale tanto, aquí tenemos un poquito más de panza, pero es lo que hay. Lo puedo cuadrar de la mejor forma posible teniendo esto como referencia. Esto ya no se debe de mover, tiene dos puntales. Vamos a darle parrillo. Ahora ya es cámara rápida y esta mezcla. Bueno, antes de ponerme con eso, esto es algo muy importante, es adelantar trabajo. Voy a echarle el puente de unión al muro para ahora después poder seguir con el muro. Lo tenemos dejado 20 minutos secando. Vamos a rellenar huecos. Vamos a empezar ya con el rastreo. ¿Vale? Según nos vaya permitiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué os parece cómo ha quedado esto? Ha pasado una hora y pico por ahí. Creo que es lo suficiente para quitar ya todo esto. Vamos a ir quitando el artilugio. Va a quedar una esquina perfecta. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno creo que la mejor opción va a ser descolgada desde arriba, cortamos cuando Rocío me ponga abajo que estaba más o menos al ras, cortamos arriba y voy a meterle unos tornillos con el martillo o algo, no lo sé es lo único que se me ocurre, para que se quede medio tensa y luego pezitas de mezcla, he hecho mezcla dos palas de arena y lo menos cuatro palustres de cemento y un chorro del puente de unión también, que le estoy echando toda la escuela un chorrito que he leído, he visto en youtube gente que lo hace, no sé si el yo también se puedo hacer, pero yo lo he hecho, para que esté bien pegajoso, bien de cemento y vamos a ver cómo sale esto ha terminado, lo dejamos secar hasta mañana, de acuerdo que he puesto una pella más por aquí, pero cuando corte la ventana de aquí se me va a ir, pero no me queda más mezcla y no voy a hacer más para todos trocitos. Listo, vale? Bueno, para dejar secar hasta mañana. Bueno, estamos ya al día siguiente, tenemos esto seco. No se va a caer, hay que cortar hueco a la ventana. Voy a quitar esta viga, voy a hacer un poquito la esquinita esa que se ha vuelto a caer El trocito que le añadí Le he echado puente de unión esta mañana Espero que pegue bien Lo haré con la llana puesta así y ya está Y seguimos con esto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 que ha ido algo, entonces ya no seca tan rápido y me da tiempo para que podáis ver el vídeo hoy así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, la fachada no está terminada, ¿vale? está enlucida en capa fina, ¿vale? eso es lo primero, falta todos los perfiles esos de esquina que dije que voy a poner falta imprimación y pintura ya blanco para finalizar falta los canalones, o canelones o canaletas, o lo que sea, que baje el agua por allí, y luego le vamos a hacer un cajón cuadradito, y vamos a poner seguramente un LED de punta a punta un neón de esos, para que se vean ya lo veréis, entonces estaría finalizada, ¿vale? ahora está al 80%, pero hemos hecho lo más gordo ya lo que queda es un poco tontería, y los canalones esos todavía no me han llegado, me tienen que llegar supongo que esta semana, pues he pedido por no me acuerdo qué página, abrigo de Pod y Leroy Merlin, he pedido en dos sitios una en Cimera y otra las canaletas, se han sido en dos páginas no sé cuál era cuál ahora mismo lo que tarde en llegar, y puedo ponerla ya y entonces ya finalizaríamos, pero bueno, va muy bien ¿vale? así que nada, no me roguen más que tengo que poner me atista todos los de esta tarde y nos vemos ya en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!